¿Estáis buscando un regalo para estas navidades? Si queréis sorprender a los vuestros, os voy a recomendar un regalo con el que acertaréis seguro. A mí me lo regaló mi compañero Roberto y acertó de lleno. Me regaló un cepillo eléctrico Oral-B I.O. Y después de probarlo, es cierto que la sensación de limpieza profesional es increíble, porque los cepillos eléctricos de la gama Oral-B I.O. tienen la tecnología magnética I.O., la más avanzada de Oral-B, que ayuda a eliminar hasta 100% más placa bacteriana que un cepillo manual. Además de su diseño súper innovador, cuenta con un sensor de presión inteligente que avisa cambiando de color si estás ejerciendo la presión correcta. Y su pantalla interactiva te permite elegir entre 7 modos de limpieza y te dice con una carita sonriente si te has cepillado correctamente. No había visto nada igual, estoy encantada. Estas navidades yo también voy a regalar Oral-B a mis compañeros para que lo disfruten. Es el regalo perfecto, un regalo que no creo que se esperen y que estoy segura de que les va a encantar. Y si lo que buscas es el regalo ideal para un hombre, regala una afeitadora eléctrica Brown, que proporciona un afeitado apurado, suave y sin complicaciones. Hay afeitadoras Brown para todas las necesidades. Si quieres regalar una afeitadora fácil de usar y de limpiar, tienes la Brown Series 5. Se puede limpiar sin separar el cabezal de afeitado con su revolucionario sistema Easy Clean. Si buscas una afeitadora para alguien con la piel sensible, regala la Brown Series 6. Una afeitadora increíblemente delicada con la piel gracias a su innovadora tecnología SensoFlex. Proporciona un afeitado suave y sin irritaciones gracias a su cabezal SensoFlex que se adapta a la cara. Y si quieres sorprender con la última tecnología en afeitado, tienes la Brown Series 7. Su cabezal flexible 360 grados con tres cuchillas flexibles se adapta a todos los contornos de la cara. Así logra al mejor afeitado hasta en las zonas más complicadas. Estas navidades regala las afeitadoras eléctricas Brown Series 5, 6 y 7 y acertará seguro. Brown, máxima precisión para todos los estilos. brinぶ. astorbrinete, 제일 caught... Avaintop 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 Gracias por ver el video